Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más a las malas prácticas. Y en las malas prácticas del día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual he estado viendo que se repite y se repite y se repite constantemente y es que al momento de ir a trabajar, usted no tiene herramientas. Nosotros, como profesionales de la coctelería, debemos estar totalmente equipados a la hora de realizar un trabajo, ya que nuestros clientes cuentan con nuestro profesionalismo y si usted no cuenta con lo mínimo de herramientas, definitivamente no está siendo 100% profesional. Quizás en otro momento eran un lujo o eran inaccesibles para muchas personas, pero hoy día hay diferentes empresas que pueden adquirir herramientas, ya sea de un precio bastante módico o, dependiendo de tu capacidad adquisitiva, de un nivel un poquito más alto. Lo importante es que cuentes con todas las herramientas primordiales a la hora de realizar algún tipo de trabajo, de hacer una actividad privada, con alguna activación, por qué no, inclusive hasta en una competencia. Otra de las cosas más comunes cuando estoy viendo a algunos colegas trabajar es que, o no llevan la pala, o no tienen cucharilla, o no tienen un piler, inclusive no tienen ni siquiera un cuchador, en serio. Así que en esta ocasión voy a compartirles un par de tips, y no es que lo vean como el arrogante o el creído, no, es que simplemente con todo el tiempo que llevo trabajando, he estado organizándome, me he dado cuenta que definitivamente es más fácil tener organizado varios kits de herramientas, y así, si es más fácil a la hora de tener varios eventos, tener todo siempre a la mano. Antes de comenzar a mostrarles todos los tips en base a las herramientas, cómo usted debe organizarse para tenerlas, recuerde que si usted va a una empresa a trabajar, en teoría la empresa le debe facilitar a usted, si lo está contratando, las herramientas necesarias para trabajar. No es que usted vaya con sus herramientas, porque las herramientas se desgastan, y si ellos se las van a comprar o reemplazar, bueno, belleza. Así que usted lo que puede hacer es hacerle una listita, y recomendarle las diferentes páginas que les mencioné, para que compren las herramientas, y entonces usted pueda trabajar con las herramientas de la empresa, y no con las suyas. Vuelvo y repito, si es un evento tuyo, o te contratan para ti por un turno o una cosa así, ok, perfecto, pero es una sola vez. Pero si es que tú eres permanente en una empresa, y tú tienes que llevar tu herramienta, por lo menos, aunque sea si la vas a utilizar, que sea hasta que la empresa, en lo más pronto posible, o 15, 20 días máximo, debe ya adquirir sus herramientas, para que tú trabajes con las herramientas de la empresa, y no destruyas o dañes las tuyas. Muy bien, ahora vamos a comenzar. Por lo menos, este es mi set de grabación, al mismo tiempo ha quedado a los espectadores de like, ha quedado a los espectadores de los videitos y demás, y si se dan cuenta, aquí yo cuento literalmente con todas las herramientas que yo necesito, una tabla, un imprimidor, por supuesto, un shaker, un yarai, por supuesto, aquí tengo todas las herramientas, cucharillas, freezer, etcétera. ¿Verdad? El strainer, el fine strainer, todo lo que necesite. O sea, esto vendría siendo tu kit de herramientas que siempre debes tener en casa. En algunas ocasiones, muchos me han visto activando en algunos lugares como tal, y por supuesto, ofreciendo el lento. Entonces, para eso, normalmente yo siempre cargo unas herramientas específicas para hacer lento. Inclusive, ustedes me ven con un cooler, porque resulta que la mayoría del tiempo, estas barras no tienen las condiciones necesarias para tener una tina de hielo, o estamos trabajando en la barra de equilocal, que de repente no cuenta con una tina de hielo a la mano, entonces ustedes te ponen a trabajar en el otro extremo. Así que para eso, tú te llevas un coolercito bien práctico con rodita, preferiblemente, para que siempre puedas tenerlo. No tiene que ser nada claro, pero busquen algo que les funcione. Adicional, bueno, mi canapita para poder trepar el cooler, no quedarme sin espalda, y todo lo que necesito. Para la tabla, que mucha gente no corta en la tabla, sino que corta en el sobre, porque no tienen la herramienta. Ok, por supuesto, ahora no hay que empacar lo que es mascarilla, guante, un par de tarjetas, por si sale un par de clientes. ¿Sí? Todo lo que usted necesita, un cuchillo bien afilado, rallador, filler, verdad, cucharilla tenaza, para que no estén agarrando los GARMIC con la mano, ¿sí? Y, por supuesto, un JIGER como tal, BARMAT, todo lo que usted necesita, en este caso, usted lo arma, especialmente, ok, yo siempre estoy haciendo GIN TONIC en este lugar. Si usted tenga un kit de herramientas específicos, para siempre tener ahí, inclusive, si tú lo dejas armado, de una manera bien chévere, imagínate que estás en tu casa, que te llaman, hey, necesito que vengas ya, porque tenemos una activación, porque esto seguro que a muchos de ustedes le ha pasado, entonces, lo que tiene que hacer es, agarrar su pelota con su culera, ir pa'lante, porque ya tienes todo aquí. Ustedes ya saben, estamos en un programa de televisión, en el que nos vamos todos los viernes, y allá, eso no es una barra, es un estudio, y yo tengo que llevar todo lo necesario. Entonces, si usted también tiene este tipo de actividades, que estoy seguro que de repente, usted lo llama, para hacer algo así, para grabar, etcétera, ustedes se preparan, mi culecito, chevere yo, mi hielo, mis cosas, mis instrucciones, todo lo que tengo que llevar, si es algo sencillo, imagínate que lo le piden para grabar, algo básico, usted tiene todo. Entonces, yo aquí, tengo literalmente también todo, cocteleras, verdad, tengo mi mixing glass, como tal, mi trigger, que no puede faltar absolutamente nada. Imagínese que usted está haciendo una actividad, que de repente nada más, que tomó, no sé, una horita hacerlo, ok, o dos horas, y de repente te llama el cuá, en dos horas, puedes venir, te queda como que listo, yo voy para allá, adivina, ya tienes todo, ok, así que aquí tienes todo para organizarte, y recuerden señores, que cuando los eventos son de ya para allá, se cobran dinero diferente. Este kit, que usted también va aquí, ok, esto, por supuesto, lo pueden adquirir con los amigos de Bar Supply, creo que la gente también de ARA lo estaba vendiendo, etc. Pero este, es mi kit de entrenamiento, correcto, cuando a mí me toca ir a capacitar, o entrenar a alguien, no tengo que andar con canastas, o no tengo que andar con un cooler, con una, yo tengo un kit, en el cual ya, inclusive, si me saliera un evento, tengo para cubrirlo. En este kit, por supuesto, si usted es una persona que está capacitando, está entrenando, o se dedica a esto, siempre es importante que usted tenga un kit básico, donde usted pueda, ¿verdad? decirle, al momento de hablar con los chicos, siempre contar y decir, miren chicos, esto es lo básico que usted debe tener, perfecto, no te dejamos de tener más caribia, One Best, por supuesto, nuestra palita, enseñar a la gente que debe tener todo, necesita un TX cuchillo, macerador, todo, pero tengo listo, especialmente, para lo que es, capacitación, ahí nos pasó otro kit, que podemos utilizar, y tener otro kit, para la gente que capacita y entrena, tener su kit de entrenamiento. Muy bien, y aunque parezca atómico, tengo dos maletas adicionales, de herramientas, aquí está, ¡ah! ¿Ok? Las cuales son, las de resolver, voy a poner un ejemplo, esto, es mi maleta, que siempre cargo, cada vez que tengo 9, 2, llámese, boda, 15 años, matrimonio, divorcio, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y si tengo que viajar, hacia el interior, en estas dos maletas, tengo todo, ahora, por qué carajo, este man tiene dos maletas, sencillo, me ha tocado, ¿ok? también hay tres puntas, algo para, la latita de glutano, para rellenar el torch, ¿ok? Así como, paños para limpiar, pulir, y por supuesto, todas las herramientas, como quizás pueden ver aquí, aquí tengo la tabla de picar, otra cosita para escarchar, una tabla hasta para humar, porque sepa yo que me invento, con estos clientes, muy bien, así que, también con un bar mat, ¿ok? Y, inclusive esta mamadera, para rellenar, para hacer los prebaches, o sea, todo esto que ustedes están viendo aquí, quizás dirán, bueno, pero es que mantienen una inversión, sí, pero adivinen, mi inversión o inversión, que yo estoy haciendo, es para ofrecer, un mejor servicio, o un servicio de calidad, a mis clientes, todo está aquí, Fine Strength Reiner, pala, ahora aquí sí es una pala de verdad, porque no está con esa palita, así es. Un movimiento grande, dos, tres vasos a la vez, y va llenando, de una vez, rápido todo. entonces, es importante que ustedes, siempre se programen, inclusive, si de repente, tengo que cargar, mi ginger beer, ya me la llevo lista, y siempre cargo, por supuesto, repuestos para el sifón. Entonces, es importante, señores, que ustedes se organicen siempre a la hora, de verdad, de alistar sus herramientas, porque no hay nada peor que usted tenga que llegar a un lugar y usted tenga que estar pidiéndole al dueño de la casa, y si vas a un lugar donde los malos no son ni bartentes, usted tiene un emprimidor, usted tiene un cuchillo. O sea, es algo ridículo y antiprofesional. ¿Te están pagando cuánto? 20 a la hora, 25, 30, 50 a la hora, y tú no eres capaz de llevar las herramientas completas. Yo hice una boda ayer, y todo esto está sucio. O sea, yo normalmente siempre lo traigo limpio. Yo no traigo, literalmente, cosas sucias a mi casa casi lo traigo. Pero, tiendo a que estas cosas se lavan y las pongo a secar. Pero si no me da el tiempo de volver a organizar todo, así que yo tengo una bolsa que también tiene todo. Igual hay un roll-up acá, ¿ok? Donde yo aquí mismo vengo, y ya yo tengo todo lo que está allá, también está acá totalmente replicado. ¿Para qué? Para yo no tener, estar buscando herramientas. Ya yo las tengo todas listas, organizaditas, bien bonitas. ¿Ok? Bien chévere. Entonces, señores, es importante que ustedes se organicen a la hora, ¿verdad? De uno comprar su herramienta, porque esto ya no es un lujo, esto es una inversión. Una inversión de dinero, hoy repito, tiempo. Usted le va a dedicar al trabajo que usted está haciendo y, por supuesto, ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Como les dije al inicio, usted no puede llegar tampoco a una competencia a pedir herramientas. A mí me parece que es la falta de capacitación, su falta de entrenamiento, su falta de práctica, para que usted me diga a mí, ¡ay, es que lo que pasa es que se me quedó! Bueno, para eso, invierte un poquito cuando usted quiere competir. Ahora, las herramientas no son las que hacen al bartender, ¿ok? Es el bartender. En algunos casos, la gente dice, ¡conchale! El indio es el que tira la flecha, es el indio. Pero a veces una buena flecha y un buen arco ayudan a complementar el trabajo. Entonces, usted tiene que, para su competencia, en mi caso, aprendí a no desgastar mis herramientas de competencia. Entonces, lo que hice fue crear una maleta, en este caso son dos maletas, que es mi kit de competencia. Entonces, inviertan, inviertan un poquito, de repente se consigue el dedo de Gary Regan, ¿quién sabe, no? Lo que usted quiera. Recuerde que esto es un kit de herramientas para su competencia. Por lo menos acá, yo tengo los pur, ¿ok? Tengo muchas otras cosas. Todo lo que es una competencia, guante, toda la parte de hielo, si yo voy a trabajar hielo, y adicional, si yo voy a trabajar hielo, esta es la herramienta de hielo de las bolsas de competencia, ¿sale? ¿A qué hacer de dónde ir a otro país? ¿O tengo que ir a otro lugar a competir? Ya yo tengo todo aquí. Y las herramientas de hielo que usé en casa son las de casa, ¿ok? Así como un sifón, ¿ok? Descarga, todo lo demás. Y, por supuesto, todo lo que más necesiten, sus cocteleras, su organizador, ¿ok? Sus giver, todo lo que ustedes necesiten, siempre carganlo. Viteros, entonces, pala, todo es un pala, ¿ok? Entonces, señores, el consejo, equíquense. Yo puedo entender que lo que pasa es que yo tengo un año en esto y estoy comenzando. Sí, perfecto. Y usted está comenzando. Pero yo he visto gente aquí que ya tiene 10 años en este negocio y todavía piden herramientas prestadas en una competencia. 5 años en este negocio, 7 años y todavía en una competencia y en un trabajo, en una activación, andan pidiendo herramientas prestadas porque usted no se prepara. Entonces, ¿dónde está su profesionalismo? ¿Dónde está la parte donde usted invierte en sí mismo, ok? Tanto para capacitarte, para estudiar, entrenar. También tienes que invertir en la parte de herramientas para que siempre estés equipado a la hora de realizar tu trabajo. Así que ya saben, estas son las malas prácticas. ¡Nos vemos!